Y conocemos y sabemos que este informe aún todavía mutila el territorio ureño. Ojo, ojo, no es traicionado y de haber entregado esas tierras, porque el informe que se ha presentado, señor Gerardo, recoge justamente los pueblos que ahorita no están dentro del informe del tramo 1 y 2. Si hemos dicho hasta el puente Vizcachas, y antes dice el hermano Norio que no es hasta el puente Vizcachas, está más arriba, entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, hermanos, creo que el pronunciamiento debe de estar enfocado a este punto. Ahora, obviamente dirán, ¿no? Entonces, ¿por fin para qué nos pronunciamos? No pueden. O sea, si realmente estamos diciendo que la propuesta de Puno debe ser respetada y estamos poniendo en tela de juicio, creemos de que deben estar considerados esos pueblos o esas comunidades que no están. Gerardo, usted sabe, o sea, no, esto es un pronunciamiento de nuestras autoridades, de la región. Ojo. Entonces, creemos de que en esa parte debemos de tomar en cuenta claramente. Ahora, también quisiéramos nosotros quienes estamos aquí, en el distrito de Acora, tiene que también alegarse a que se pueda culminar con el tramo 3. Entonces, hay un comité electoral, ¿no?, que se ha conformado y aún todavía no se ha elegido a los dirigentes luego de que no se tienen, y eso tiene que tener pleno conocimiento. Y hay personas que están sorprendiendo, como asesores de sociedad civil, como dirigentes de sociedad civil, por favor, que quede clave esa situación. Entonces, finalmente, indicar de que debemos de dejar en claro, hermanos, ¿aceptamos o no aceptamos ese informe del tramo 1 y 2? Creo que esa sería la pregunta, ¿no? Y si aceptamos, estaríamos cediendo territorios punales. La propuesta del equipo técnico del gobierno 1, que fue avalado, aprobado en todas las reuniones, primero ha sido de Acora, Pichacán y San Antonio, imagínense, todos, ¿cierto? Pero hay que entender lo siguiente, nunca nos van a dar al 100%. Eso es crear un signo de ilusión. ¿Por qué les digo? Porque la ley de creación no nos precisa, por ejemplo, de Toraparca, solamente hay un centro poblado de Toraparca, pero no nos dice hasta dónde llega. Fíjense, ¿eh? Uno. La ley de creación en Chojata menciona entidades que ahora están casi cerca al departamental, pero tampoco nos dice exactamente por dónde es. De alguna manera, digamos, nuestro pronunciamiento tenga peso y también, eso va a ser leído a nivel nacional. Eso hay que cuidar. Yo creo que el contenido tiene mayor contenido jurídico y legal, y tiene mayor peso. Porque cuando se emitió el informe, nos ha corrido traslados. Y el gobierno regional, la comunidad provincial, y los gobiernos digitales han demostrado su conformidad con este informe. Además, significaría retroceder y cuestionar este mismo procedimiento. Yo creo, finalmente, hermanos, que el contenido del procedimiento es bastante claro, pero lo que habría que precisar son las cuestiones que he planteado. Puno o esta reunión está de acuerdo en plantear la solicitud de la renuncia del Premier frente a su intromisión o no. Y lo que está pendiente también, señor Presidente, es que tenemos que tener esa reunión, sí con el Premier, pero ante su parcialización evidente, debemos de tener presente que también debería estar el Presidente de la República. Y así deberían hacerlo efectivo nuestros congresistas. Muchas gracias. Y de acuerdo a lo que ustedes están opinando, estaría quedando tal como está escrito el pronunciamiento. Esa sería la opinión de todos. Perdón. Para que el pronunciamiento tenga el peso respectivo. Pero hay, se dice, por lo que solicitamos, en vez de solicitar, en todo caso, plantearía que exigimos la denuncia, y hay que poner, luego de Premier, el nombre. O sea, hay que fatizar lo que estamos solicitando. ¿No? Para que tenga más peso el pronunciamiento. Y nosotros creo que no podemos quedar al margen de ello. Entonces, en todo caso, eso que quede a consideración de ustedes, la Asamblea. Señoras y señores alcaldes y sociedad civil, los que han impulsado este reclamo, la CGTP de la región de Puno, se suma a este pronunciamiento también, al pronunciamiento de los congresistas, y nuestras autoridades, tanto el gobierno regional como los alcaldes. En ese sentido, señor presidente, nosotros también vamos a sumarnos como central general de trabajadores de base Puno. Hay que exigir para que, por lo menos, se sienta en Lima, ¿no? Pero hay que ir en forma consolidada, en forma conjunta, demostrar que Puno es unido, demostrar que Puno es luchador. En ese sentido, demostrar en forma conjunta y ir en forma masiva a la ciudad de Lima. En cuanto a la fecha, yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo. Y yo pienso que los días lunes es un poco agitado, ¿no? En Lima, peor aún, si es Lima todavía. Yo pienso que de repente puede ser un día 15 o 16, ¿no? Entonces, solamente una propuesta. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos llegando ya a la parte final. Bueno, hubo dos planteamientos, que sea uno el día 5, lunes 5, y otro el día 12, ¿no? Entonces, nosotros ya el día de mañana vamos a ya sacar cita para que sea el día lunes 12. Ahora, ¿por qué lunes? Porque muchas veces hemos ido al día viernes, a veces nos tratan de que se pase el día y ya sábado, domingo, quedamos prebicados, ¿no? Pero en este caso, si es lunes, por hoy van a decir que no está acá o no les van a poder atender. Entonces, nosotros tenemos que continuar hasta que nos atiendan, ¿no? No importa el día lunes o martes, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que está bien el día lunes 12, por eso repito que el día de mañana, a primera hora vamos a cursar el documento, de tal manera que el gobierno central nos debe atender. Y bueno, lo único que nos queda es organizarnos. Antes del 12, vamos a tener también otra reunión, más que todo, para poder, en este caso, coordinar quiénes vamos a ir, cómo vamos a ir, y eso ya prácticamente. Señor gobernador, un detalle, las instituciones que estamos presentes sugiero que, no sé, si será hasta el día de mañana, hasta el mediodía, todas las instituciones, gremios, sindicatos, dirigentes, colegios providenciales, pegamos con estos señores y podamos publicar el pronunciamiento. Solamente eso, señor gobernador. El pronunciamiento y la fecha, de igual forma, para el día 12. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Muchas gracias. La firma de la firma de la firma. La firma de la firma de la firma. ¡Buro! ¡Gracias de la región de Puno! ¡Palmas, compañeros! Señor presidente, buenas tardes, para Foro TV. ¿Cuáles son los acuerdos de esta reunión que acaba de concluir? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas de nuestra región de Puno. Efectivamente, el día de hoy hemos tenido reunión referente a la demarcación territorial. El problema que tenemos con Moquegua, con la región de Moquegua. Efectivamente, también nosotros estamos sacando un pronunciamiento más que todo de la problemática de la demarcación territorial entre Puno y Moquegua. y el cual ya se ha hecho el análisis correspondiente. Y al mismo tiempo, también nosotros estamos pidiendo una cita para que nos atienda el día lunes, 12 de junio, con mucha anticipación, diré, más que todo, el gobierno central a través de la presidencia del Consejo de Minichis. Hemos visto la ausencia de algunos alcaldes. El alcalde de Puno, por ejemplo, no ha estado presente. ¿Qué ha pasado, señor presidente? Bueno, nosotros hemos citado con anticipación y a una cita desde el día viernes. Le hemos retirado el día de hoy. Solamente ha venido su representante de la Municipalidad Provincial de Puno. En todo caso, lamenta usted esa ausencia, me imagino, ¿no? Bueno, acá tenemos que estar trabajando juntos, tanto los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, la sociedad civil, asimismo, también los colegios profesionales y también las autoridades de las diferentes universidades. Este es un problema que aparentemente es bastante fácil, pero de acuerdo a lo que estamos viendo es donde nosotros es el momento que debemos cuidar nuestras fronteras y fundamentalmente defender nuestra soberanía de nuestra región de Puno. ¿Viajará toda una delegación de autoridades, dirigentes? ¿La población tendrá la oportunidad de participar de esta delegación o de esa caravana? Bueno, de acuerdo a lo que el día de hoy se ha notado, yo creo que tenemos que ir no solamente a las autoridades sino también a la sociedad civil y todo el equipo técnico inclusive los señores periodistas. La posición es bastante firme, ¿no? Está pidiendo hasta la renuncia del vicepresidente y del premier Fernando Zavala. Bueno, nosotros tenemos que ser bastante firmes para defender nuestra soberanía de nuestra región de Puno en vista de que lo único que estamos pidiendo es que se nos respete, no estamos pidiendo más allá como está exagerando las autoridades de la región de Moquehue. La decisión es viajar, buscar la cita, lograr reunirse, pero si no los atienden como hemos escuchado al parecer la decisión es quedarse hasta que se atienda, ¿no? Bueno, efectivamente eso ya con una situación estratégica estamos pidiendo un día lunes y nosotros nos quedaremos hasta que nos atienda el gobierno central a través de la presidencia del consejo de ministros. Un mensaje al pueblo de Puno para que todos estemos unidos en esta lucha. Bueno, en este caso nosotros como gobierno regional que me honro en presidir siempre vamos a defender nuestro territorio, nuestra delimitación territorial en vista de que nuestros ancestros han vivido, pertenece a la región de Puno y lo único que le pedimos a todos que haya unidad, unidad entre el pueblo de Puno, entre sus autoridades y la población de Secohú. Muchas gracias. Gracias.